Escuchando que hace declaraciones ante los medios de comunicación en ese colegio Monserrat del Distrito Retiro. Escuchamos a la candidata de Más Madrid, Mónica García, en directo. Ha inculcado el valor de la política. Lo primero quería agradecer a los cientos de apoderados y a los miles de votantes que hoy van a ir, pese a todas las dificultades, a ejercer su derecho a la participación ciudadana. Hoy puede ser un día histórico, hoy podemos convertir los aplausos en votos y hoy estoy segura de que muchos madrileños y madrileñas están esperando ver lo que queda por venir, lo bueno por conocer. Hoy es un día de responsabilidad, cada voto es un voto de responsabilidad y cada voto es un voto también de ilusión y de esperanza que esperemos que se materialice a lo largo de la jornada. Estoy muy orgullosa de Más Madrid, estoy muy orgullosa de todo nuestro equipo, de toda nuestra comunidad política. Creo que hemos hecho una campaña muy bonita y muy ilusionante y espero que dé sus frutos porque creo que hemos plasmado una manera de hacer política y creo que hemos reconciliado a mucha gente con la política. Así que nada, mucha suerte a todos y mucha ilusión. ¿Cómo va a pasar el día de hoy tras la votación? Pues lo voy a pasar con la familia, la verdad. Voy a pasar con mis chavales y nada, tranquilamente, no nerviosamente, pero con mis chavales. Y la única le decía a su padre, vota bien. Bueno, esto es un voto ya casi asegurado. Vota bonito, vota bonito, sí. Sí, bueno, sí, espero que mi padre me vote. Me ha dicho que lo iba a hacer, pero... ¿Esto va a ser antesala, estas elecciones, los resultados? ¿La campaña van a marcar el tono de lo que va a ser la política española y las generales próximas? Pues yo espero que sí. Yo espero que, por lo menos, desde Más Madrid, que hemos estado haciendo una campaña apegada a la gente, apegada a los problemas, a lo que de verdad importa, y que creo que hemos reconciliado a mucha gente con la política, pues creo que es un antes y un después, o es una manera de marcar, una manera de hacer política. Y creo que eso puede cristalizar y que a partir de ahora, por lo menos desde Más Madrid, vamos a seguir haciéndolo igual. Bueno, pues Mónica García, la candidata de Más Madrid...